En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida, San Luis María, el Iñón de Montfort, ruega por nosotros. Queridos todos, estamos ya en el día 20 de esta preparación para consagrarnos o renovar nuestra consagración a María Santísima en materna esclavitud y amor. Y en este día, además del tema que vamos a tratar un poco más breve, tenemos que aclarar que estamos por comenzar una nueva semana en esta preparación, dividida en cuatro, en los primeros doce días, dedicados a apartarnos del Espíritu del mundo, etc. Segundo, en segundo lugar, lo que se llama San Luis María, la primera semana, que era un conocimiento personal para tener contribución de los pecados y la humildad, etc. Y en esta segunda semana, en este tercer período, que es segunda semana, el primero no lo llama semana, sino son doce días preparatorios, tenemos, estamos en el número 229, un poco más adelante en el libro, pero lo comentamos ahora porque estamos haciendo, repito, la preparación con la lectura también del libro, las dos cosas juntas, dice, durante la segunda semana, se aplicarán en todas sus oraciones y obras, cada día, a conocer a la Santísima Virgen, pedirán este conocimiento al Espíritu Santo, podrán leer y meditar lo que al respecto dijimos, recitarán como en la primera semana, las letanías del Espíritu Santo y el ave Maristela, y además, las ambas cosas las ofrecemos, un rosario todos los días, o por lo menos una corona con esta intención de conocer más a María. El rosario se le dice a los 15 misterios en ese tiempo, ahora son 20, corona se le dice de los 5 misterios, lo que generalmente le decimos rosario exactamente, técnicamente es corona. Bien, digamos algunas palabritas entonces antes de ir a los numeritos que tocan hoy, 164 al 168, digamos algo sobre este conocimiento de María Santísima que tenemos que pedir, que tenemos que en esta semana abocarnos a eso, a pedir al Espíritu Santo que nos descubra, como bien nos enseñaba el Padre Andrés, citando por supuesto a San Luis María, que es un secreto, María es un secreto, y por tanto hay que suplicar al Espíritu Santo que nos la dé a conocer, para que podamos amarla más y entregarnos más a ella. Bueno, un secreto que tiene como fundamento en cuanto a la verdad principal del secreto que encierra María Santísima, que ella es Madre de Dios, esa es la verdad donde están todas las demás verdades encerradas, es decir, la prerrogativa, la elección divina que es el motivo, la causa de todas las demás elecciones, de todas las demás gracias que recibió la Santísima Virgen María. Así, Madre de Dios, lo decimos bastante rápido, y es bueno por un lado estar acostumbrados a decirlo, porque obviamente significa que es algo que lo creemos y que lo usamos en el buen sentido, la nombramos, la rezamos como Madre de Dios, etc. Santa María, Madre de Dios, le decimos en cada María, pero justamente por eso puede quedar como todas las cosas que se usan mucho, pueden perder la importancia que tienen o la profundidad que tienen, porque uno dice, bueno, Madre, ser Madre, todos más o menos sabemos lo que es una Madre, y más todavía las que son Madre, pero acá el problema, entre comillas, se suscita cuando decimos Dios, Madre de Dios. Claro, como bien va a decir Santo Tomás, y prefiero leerlo textual, en esta vida, tanto más perfectamente conocemos a Dios, cuanto mejor entendemos que sobrepasa toda capacidad intelectual. Nos supera a Dios, nos supera. Entonces, si nos supera y a tal punto, que mientras más nos damos cuenta que nos supera, más los conocemos, porque quiere decir que más tenemos una idea de su grandeza, bien, cuánto entonces podemos conocer de quién es la Madre de Dios. Madre de Dios, es para meditarlo, se dice rápido, se entiende hasta cierto punto rápido, hasta cierto punto, como Madre de Dios. ¿Qué dignidad puede tener una mujer? ¿O a qué dignidad puede ser elevada para ser digna Madre de Dios? Es ahí el secreto de María, de donde provienen todas las gracias, repetimos, que ha recibido. El padre José María Cabo de Villa, prolífico escritor y también muy devoto de María, expresaba esta verdad con estas palabras que destilan su amor filial. Decimos Madre de Dios y lo decimos tranquilamente, con la misma naturalidad con que decimos la Madre de Carlos o de Carlota. Sin embargo, esa expresión está reclamando nuestro estupor, incluso cierta resistencia, cierto escándalo. Madre de Dios, en el límite del lenguaje y al borde mismo del absurdo. Hemos tenido que hablar así, Dios, que es incapaz de hacer otro Dios, hizo lo más que podía hacer una Madre de Dios. Hermosísimo, ¿no? De ahí que Santo Tomás diga que lo más divino que podría hacer Dios, eso es María. Todo lo que Dios podía comunicarse a una criatura, eso es María. Y sin dejar de ser criatura, claro, claro, eso es evidente, es lo más grande que hay por ser Madre del más grande, por antonomasia, que es Dios. Toda la grandeza que puede proclamarse de la Santísima Virgen no tiene otra fuente, motivo, causa o relación que el hecho de haber sido elegida desde siempre para ser nada más y nada menos que Madre del Todopoderoso. San Luis María, que podríamos llamar locamente enamorado de María Santísima, para decirlo de alguna manera, ¿no? Se pueden aplicar a él lo que decía San Máximo Colve de sí mismo, el loco de la Inmaculada, y se decía de él también. Tiene palabras hermosísimas al comienzo del tratado que habla justamente de algo, como decía Santa Teresita, ¿no? Es imposible a la palabra humana expresar lo que el corazón humano apenas puede sentir. Eso que él tenía en su corazón, que por supuesto provenía de lo que él tenía en su inteligencia, sobre María que él había descubierto, y tanto el secreto de María, lo dice en los números 7 al 10, y en el número 12, es lo que voy a citar muy a la pasada, porque ya lo hemos escuchado o leído al comienzo del tratado, pero vale la pena traerlo a colación, como digo, muy a pinceladas. María es el santuario y el tabernáculo de la Santísima Trinidad, donde Dios mora más y magnífica y maravillosamente que en ningún otro lugar del universo. Bueno, son todas cosas que se dicen rápido, pero son para meditarlas. Digo con los santos que la excelsa María es el paraíso terrestre del nuevo Adán, quien se encarnó en él por obra del Espíritu Santo para realizar allí maravillas incomprensibles. Ella es el sublime y divino mundo de Dios, lleno de bellezas y tesoros inefables. Sigue el santo diciendo una y otra vez cosas hermosísimas. Es la magnificencia del Altísimo, quien ocultó allí como en su seno a su unigénito, y con él todo lo más excelente y precioso. Por eso la misma Virgen va a decir, ha hecho obras grandes en mí, en todo poderoso. Ella, la humildad en persona, si se quiere, no puede ocultar eso. Maravillas, maravillas. Ha hecho cosas grandes en mí, en todo poderoso. Los santos han dicho cosas admirables de esta ciudad santa de Dios. Todos a una proclaman que la altura de sus méritos, elevados por ella hasta el trono de la divinidad, no se puede percibir, no se puede percibir, no supera. Que la anchura de su caridad, que extendió más que la tierra, no puede medirse. Que la grandeza de su poder que se extiende hasta sobre el mismo Dios es incomprensible. Y en fin, que la profundidad de su humildad y de todas sus virtudes y gracias son un abismo insondable. Y extasiado casi, dirá San Luis María, o altura incomprensible, o anchura inefable, o grandeza sin medida, o abismo impenetrable. En fin, todas estas cosas que nos superan para meditar, para pedir una y otra vez luz del Espíritu Santo, para poder vivirla, para poder conocerla un poco más, cada vez más. Bien, y empieza a hablar San Luis María, cómo María Santísima está presente en cofradías, tiene nombre de ciudades, de pueblos, patronas, cómo en el mundo se extiende esta verdad, por esa su presencia, por eso los favores con los que los hombres las honramos. Toda la tierra está llena de su gloria, llega a decir San Luis María, con cuánta verdad, cuántos institutos religiosos, cuántas cofradías, cuántos congregantes, las asociaciones piadosas. Bueno, todos publican las alabanzas y proclaman sus misericordias. Vengo ahora justamente de visitar con un matrimonio que venía de Argentina, la cueva de San Ignacio. Y claro, San Ignacio en los ejercicios, y María, más que presente, no hacía falta, entre comillas, con todo respeto, lo digo, a ver, él tuvo la gracia de recibir de Dios muchas mercedes, muchos dones, él mismo dice, Dios le enseñaba directamente, pero no, Dios es amigo, quiere, así lo hizo y así lo va a repetir, de darnos sus gracias por María. Así que esas gracias que recibió, las recibió por María, pero además María tuvo que ver explícitamente en el hecho de hacer y escribir los ejercicios a San Ignacio, ya en algún video por ahí lo hemos explicado, no solamente lo sabemos por tradición, que explicó el mismo santo, sino también que fue una revelación que tuvo una devota, una dirigida espiritual del Padre de la Puente, un hombre muy serio, un jesuita de siglos atrás, muy serio, un hombre muy espiritual, una dirigida, tuvo una revelación privada, donde el arcángel San Gabriel le decía que María Santísima había, cosa que ya se sabía, digo, repito, por mi mismo San Ignacio lo había comunicado, María Santísima le había revelado los ejercicios a él, se los había enseñado. Bien, Santa, Santa María, Virgen y Madre de Dios, dice, repiten los ángeles, consamo una aventura. Es, por lo tanto, termina diciendo el santo, justo y necesario, las palabras que usamos para el canon en la misa, para, justo y necesario repetir con los santos, esto es lo que decía que estaba tan grande la letra, el Padre Andrés nos contaba que tuvo la gracia de verlo en el escrito original, de María Nuncum Satis, todavía no se ha alabado, exaltado, honrado, amado y servido suficientemente a María. Ella merece todavía más alabanzas, respetos, amor y servicios. Debemos también exclamar con el apóstol, el ojo no ha visto, el oído no ha oído, a nadie se ocurrió pensar, y él le agrega esto, las bellezas, grandezas y excelencias de María, milagros, milagro de los milagros, de la gracia, de la naturaleza y de la gloria. Si quieres comprender a la madre, dice un santo, dice San Luis María citando a un santo, trata de comprender al hijo, pues ella es digna madre de Dios, enmudezca aquí toda lengua. Bien, simplemente agregamos un par de textos bíblicos que suelen aplicarse a María Santísima. El primero se lo aplico yo, no sé si la liturgia era un caso, o algún santo probablemente, pero digo, en fin, esto por las dudas les aclaro que es algo mío, que se dice en el libro de Esther 2.17 que el rey Azuero a Esther la quiso más. Esther sí es figura de María, pero esa frasecita, la quiso más a Esther que a las otras mujeres, por eso la eligió para ser reina. Bueno, Dios la quiso más a María. Y en este sentido no hay que entender cómo, ah, me quiere menos a mí, entender así es entender un poco como de manera reducida o reduccionista el amor de Dios. Hay que entenderlo bien, sin duda que Dios la ha querido más porque le ha dado más dones, y eso no tiene nada de malo. Y que a nosotros nos quiere, tampoco hay duda. Y nos quiere muchísimo más de lo que nos merecemos, tampoco hay duda. Infinitamente nos quiere, tampoco hay duda. Entonces no vamos a hacer aquí una dialéctica de cómo la ama a María, y además que tiene que ser causa de alegría para nosotros, que a la madre, su madre y a nuestra madre la ame así, y la haya decorado con tanta belleza, con tanta hermosura, con tanta santidad, con tanta gracia. También podemos leer el libro de la sabiduría, y esto sí lo aplica la liturgia a María Santísima. Yo soy la madre del amor hermoso, o del bello amor, sea una traducción, madre del temor, de la ciencia y de la santa esperanza. Ella es la madre del amor hermoso. También en Isaías 35, también estos textos aplicados por la liturgia, florezca magníficamente y exulte, salte de gozo y entone himnos, pues le será dada la gloria del Líbano, la hermosura del Carmerio y del Sarón. Se manifestará la gloria de Yahvé y la magnificencia de nuestro Dios. Todo eso ha sucedido en María. Y también se aplica a María esto del cántico del Cantar de los Cantares, 3.6. ¿Qué cosa es esta? Otras traducciones dice, ¿Quién es esta que sube del desierto como columna de humo, perfumada de mirra e incienso, con todos los aromas del mercader? Bien, palabras aplicadas a María, hermosísimas, y que simplemente pueden ayudarnos a, sin digo simplemente porque siempre nos quedamos cortos, siempre nos quedamos cortos, siempre nos quedamos cortísimos en esto de conocer más a María, de honrarla más, de amarla más. Ojalá que si nos quedara esa idea, ¿no? A manera de aquel, solo sé que no sé nada, solo sé que me falta mucho, ya es una cosa muy buena, muy provechosa para nuestra vida espiritual. Y simplemente en cuanto a los numeritos que tocan en este día, del 164 al 168, para leer y meditar del tratado, todo lo que dijimos recién es, sobre todo en esta semana que empezamos, de conocer a María, que también lo venimos haciendo, ¿no? En cada parte del libro nos ayuda a conocer a María, simplemente vamos a dedicar más específicamente estos días a ello. Bueno, destaco dos cosas. Del número 164 dice el santo, Una razón de por qué tan pocas almas llegan a la plenitud de la edad de Jesucristo es porque María, tan madre como siempre de Jesucristo y fecunda esposa del Espíritu Santo, no es suficientemente formada en los corazones. Hay que ser un motivo más para animarnos a hacer con mucho ahínco, con muchas ganas, con mucha entrega, esta consagración. Y también quería destacar aquello que decía, que hablábamos de San Juan Pablo II en el día de ayer, que él, leyendo San Luis María, descubrió que no solamente María nos lleva a Jesús, sino Jesús nos lleva a María. Entonces, por un lado, San Luis María va a decir en el tratado, que claro, donde está Jesús está María, porque es más difícil separar la luz del sol que separar a María de Jesús. María nos lleva a Jesús, o sea, está Jesús, está su madre. En ese sentido, está unida ella a Él, porque no puede no estar unida. La luz al sol, no puede. Entonces, en ese sentido, si estoy con Jesús, estoy con María, porque María depende de Jesús. Pero también dice el santo, algo que nos puede llevar a pensarlo desde otro punto de vista, como Jesús está unido a María. Persuadidos, pues, de que cuanto más miréis a María en vuestras oraciones, persuadidos, número 165, contemplaciones, acciones y sufrimientos, sino con vista distinta y advertida, por lo menos con una general e imperceptible, tenedla presente a ella, Más perfectamente encontraréis a Jesucristo, que siempre está con María, grande, poderoso, operante e incomprensible, y más que en el cielo y en criatura alguna del universo, hermosísimo, profundísimo, más que en el mismo cielo, está con María nuestro Señor. Que nos ayude en todas estas cosas, a meditar y a convencernos de esto que también lo aplico yo, que dice Tobías al ángel, en el libro Tobías 9.2, Aún cuando yo me diese a ti por esclavo, no podría pagar tus buenos oficios. Lo mismo, digamos, de nosotros, nosotros a nuestra madre. Aún cuando nos diéramos por esclavo, muchos ya nos hemos dado a María, y queremos renovarla a esta consagración, lo renovamos todos los días también, bien, poco hacemos, poco hacemos de tanto que le debemos a esta buena madre de Dios, y como si fuera poco también, a pesar de nuestra pequeñidad, miseria y demás, buena madre nuestra. Qué alegría, qué consuelo, porque el padre Castelán en unos versos dirá al revés, porque sos madre mía, sos también madre de Dios, madre de Dios y madre mía, y no quiero saber más, hacerme morir en paz con Dios y con vos María, y al filo de mi agonía, no recordés mis reveses, sino mirá más bien cuántas veces, y ya desde muy gauchito, yo te he rezado el bendito, la salve y los cinco dieces. Ave María y adelante, San Luis María ruega por nosotros. Gracias. 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 Gracias.